Vamos a llevar esto al ámbito de un tribunal como el que hoy tuvo que condenar a policías por el caso de Richard Pereira. Son tres integrantes. Y que el presidente de ese tribunal, en su cuenta de Twitter, diga Para mí, Richard Pereira es un mentiroso. Y con los policías se está cometiendo una injusticia. Pero yo me voy a apartar de la causa en el momento de juzgar. Voy a estar ahí sentado. Incluso yo soy el que tiene que diligenciar para que esa causa llegue o no llegue a sentencia. Pero yo me voy a apartar y no voy a dar ningún tipo de opinión. Yo soy Richard Pereira y yo no voy a tener garantías. Porque ese hombre sigue en ese lugar. La garantía es cuando no solamente se aparta a la política partidaria de estas cuestiones, sino que además entiende el juzgador el rol que tiene cuando evita hacer comentarios como el que se hizo. Porque finalmente hay una investidura de por medio. No sé si me explico. O sea, por eso te pregunto si crees que existen garantías por más que continúe en ese lugar esa persona. Debemos confiar en las instituciones, Santiago. ¿Qué te queda? ¿Solo confiar? Cuando vos vas a ser investigado por, por ejemplo, por enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero. Cuando vos te dan a, por ejemplo, en Dilgar, que vos sos cómplice en el narcotráfico. Por lo menos amerita una investigación previa, preliminar. Pero yo presumí, ¿entendés lo que te quiero decir? Al resolver lo que resolví, apoyar su investigación. Jamás sentí que un tuit como el que hice, ella le iba a tomar como que le estaba presionando, puesto que yo le estaba demostrando otra cosa con mi actuar. ¡Gracias!